Hola, soy Raúl Sacani, director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School. Quiero invitarte a que te sumes a nuestro programa Compliance para Especialistas, que hacemos en conjunto con ECI. Esta certificación internacional te va a permitir una inmersión en los temas fundamentales de la actualidad de Compliance. Toma de decisiones, cultura ética, integridad, cómo hacer un mapeo de riesgos de Compliance. Vamos a analizar la normativa, la regulación local e internacional. Y lo vamos a hacer a lo largo de ocho clases en donde vamos a tener profesores invitados y vamos a trabajar en equipo y en grupos a la manera del IAE. No te pierdas este programa. Gracias por ver el video.